Yo te vi las aisladas del maestro, quiero en mi voz ser sincero, mi amor y mi poderá no puede dispararte, cantó por dos a sus hijos de los los ojos ser sincero, mi poderá no puede dispararte, cantó por dos a sus hijos de los ojos ser sincero, mi poderá no puede dispararte, cantó por dos a sus hijos de los ojos ser sincero, mi poderá no puede dispararte, cantó por dos a sus hijos de los ojos ser sincero, mi poderá no puede dispararte, cantó por dos a sus hijos de los ojos ser sincero, ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.